hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos les quiero comentar por aquí nos fuimos a la tienda de cds nos fuimos también a la tienda de walgreens me encontré alguna liquidación liquidación escondida que tenían por ahí así es que pónganse cómodos que les voy a estar compartiendo algunas cosas en este vídeo a lo mejor se nos hace un poquito largo pero tenganme paciencia ok bueno me vamos a comenzar con la tienda de walgreens ok en la tienda de walgreens me compartieron que había unas cosas en liquidación y entonces me fui a dar una vuelta y efectivamente si las encontré probablemente ustedes tengan suerte de encontrarlas ya que estos productos no están marcados que están al 90% de descuento yo me imagino que siguieron como la liquidación de lo de la escuela no lo sé pero les voy a compartir por aquí bueno y también anduve haciendo unas compritas ya que andaba por ahí así es que ahorita les voy a comentar también miren las cosas que a mí me compartieron que fuera a checar a ver si tenían 90% descuento eran estas libretas no nada más eso encontré tengo una bolsota de cosas que les voy a compartir por aquí miren lo que son las libretas estas tipo de libretas son buenas o sea son de calidad aquí les voy a aquí les voy a mostrar que yo agarre algunas de ellas estas libretas en la tienda que yo fui no las tenían marcadas y aparte en donde las encontré yo las encontré por el lado donde se encuentran como las brochas los cosméticos en un estante así como este como pueden ver aquí le tomé la fotografía ahí es donde tenían los productos no sé si ustedes ya sabían esta oferta o no pero tienen el 90% de descuento yo solamente me estuve trayendo la cantidad de tres libretas se me hicieron súper bien porque éstas me van a ayudar mucho para eso de la cuponía de ella que siempre siempre traigo libretas aquí ok entonces bueno me traje estas libretas también me encontré candados que a lo mejor ustedes les van a interesar la información estas libretas miren estas súper lindas tiene como para planear y todo eso por aquí a mí me van a servir como les digo mucho para esto de la cuponía estas me costaron creo que éstas estaban a 1.29 ahorita les voy a mostrar el recibo creo que éstos estaban a 1.29 porque estaban a 12 dólares precio regular de éstas me traje la cantidad de dos y me traje una de estas otras también súper linda si no me equivoco ésta estaba como a 99 centavos pero por si les estoy echando mentiras ahorita les muestro el recibo ok eso ahorita seguimos con la liquidación déjenme vaciar esta bolsita por aquí ya que me traje algunas cosas que me quedaron gratis y con ganancia ustedes ya saben que yo les había dicho que me había faltado utilizar el cupón el día domingo creo que les compartí el día domingo esta oferta de los productos de la cara entonces me traje estos productos están en liquidación y aparte están dando registro y si no ha hecho la oferta hágala trate de ir yo me fui a traer otros productos que me estuvieran dando registros porque a mí me llegó un cupón súper bueno para comenzar a utilizar de a partir del día domingo de gasta 20 y le dan 5 dólares en punto entonces bueno me traigo estos productos estos estaban al precio de 4.99 yo compré la cantidad de 2 ya al comprar la cantidad de 12 me hizo un total de 9 con 98 el cupón aplicó sin ningún problema de estos productos este era el último creo que cupón que me faltaba utilizar de 9 dólares de descuento en la compra de estos productos se aplicó sin ningún problema me tocó apagar todo lo pague junto ahorita les vamos el recibo me tocó apagar 98 centavos básicamente por los productos estos pero me dieron mi registro de este de 5 dólares al comprar dos productos no les mencioné pero están dando 5 dólares haciéndome estos productos totalmente gratis con ganancias de 4 dólares y 2 centavos de ganancia lo cual está buenísimo y me quedé como que chin porque no hice otra transacción de estas espumas de afeitar ya que necesito de agarrar más registros a lo mejor al rato regreso son en los productos estos algunas tiendas los van a poder ustedes sacar creo que hasta si no me creo que está gratis no me acuerdo pero creo que sí porque en algunas tiendas las tienen a 2 99 aquí no aquí son más caras las espumas de afeitar ya les había compartido esta oferta también dice compra la cantidad de dos te van hasta dando 4 dólares en registro words yo las fui a aprovechar y les dije por qué motivo me traje una a 3 29 la otra me queda a mitad de precio la que me queda a mitad de precio me queda por un dólar con 64 centavos en las 12 meses un total de 4 con 93 nos dan aquí un registro de 4 dólares haciéndolas por 93 centavos divididos entre las dos a 40 y como a 46 centavos cada una y de estas me quiero ir a traer más pero hay otra tienda que si las he visto que las tienen a 2 99 dije bueno me quedan más económicas allá y aparte porque quiero buscar más productos de estos entonces esto es las cositas que anduve comprando por ahí también ahora les voy a mostrar lo que son los candados estos candados yo me los encontré en donde estaban las cosas de la escuela o que ahí tenían todavía tenían un montón de loncheras un montón de cosas a veces las personas dicen ya te llevaste todo no ahí están las cosas desde hace como una semana que pasó lo del 90 por ciento descuento y ahí estaban las cosas esto lo pagué por separado porque me me regresé a preguntar el precio de la cajera bien si ustedes no han buscado estos estos yo también los encontré que no estaban marcados y me salieron al 90 por ciento descuento para mí esto fue una sorpresa porque la verdad yo no creí que estaban incluidos no sé si ustedes las compraron cuando cuando andaban buscando la de la escuela no lo sé o que para mí fue una sorpresa porque no estaban marcados me traje de dos tipos diferentes de candados este mi mamá trabaja en una fábrica y siempre me anda preguntando por candaditos para ponerles a sus lockers o lockers como se diga bueno estos déjenme ver el precio creo que todos costaban igual todos costaban regularmente 8 99 me redondearon el precio a 90 centavos entonces eso fue lo que estuve pagando por cada uno de ellos yo agarré la cantidad de 5 y fueron 450 ya les muestro el recibo me traje de este estilo por si le quiere sacar fotografía en caso de que en su tienda no los tenga marcado cheque les el precio de esta oferta nada no me habían compartido pero como les dijo se me hizo raro verlos ahí en esa área y bueno vamos a tratar y miren me traje de estos otros también de este otro estilo fueron 450 creo que por los los cinco productos que yo agarré me quedé súper súper contenta déjenme les comparto por aquí el recibo este sí lo pagué solo y ahorita les muestro de todo lo demás la bolsota que traigo por ahí ok 450 ahí está también este tenemos por aquí estas cositas como les digo había todavía un montón de loncheras yo nada más me traje la cantidad de tres creo que estas me salieron como 80 centavos me traje tres de estas nadie las quiere ahí están todavía bien dije bueno vámonos me llevo tres y estas cositas yo las había visto desde cuando que las traían ahí en el que las tenían en el área de lo de liquidación estos estaban en el área de liquidación y como yo las había comprado al 90% de descuento dije será que esta tienda no las puso al 90 dije bueno vamos a preguntar los precios todo chicas todo estas cositas aunque no hayan tenido la marca del 90% de descuento me salieron al 90 aunque en otras tiendas yo ya las había comprado por eso fue que me guié por eso estas calcetitas regularmente costaban 49 bueno costaban 4.99 decía que estaban a 2.49 pero me salieron a 49 centavos estos también me todo esto me salió a 49 centavos aquí me traje estas otras cositas también 49 centavos y aquí traigo más calcetitas ok más calcetitas y otros moñitos por aquí ok les voy a mostrar el recibo de esto que les compartí al final y luego nos vamos con cds que se me está pasando de compartirles lo de el bleach que tenemos ahí en la tienda de cds también por si lo quiere aprovechar todavía hay tiempo ya que las vueltas terminan el día sábado este no es el recibo el recibo de todo lo del 90% y las cositas que estuvo comprando aquí va los revlon y aquí están los espumas de afeitar y todo por todo eso se me hizo un total a pagar de 15 dólares con 58 centavos me dieron mis catalinas por de estos productos y yo pagué con puntos ahí les muestro el recibo ya para continuar con lo de cds aquí están las espumas de afeitar por ahí no sé qué está pero ahí está todos los productos nomás los candados recuerden que esos sí los pagué aparte ahí están los revlon estos de los revlon ahí está el cupón que me aplicó de 9 dólares sin ningún problema me tocó pagar 15 con 58 ok entonces ahí estamos vamos a pasar a la tienda de cds porque no me compartieron un bleach que hay con estos productos puede ser que lo mejor usted les convenga más a mí los productos no me quedaron gratis pero les quise compartir la oferta de igual manera por en caso de que ustedes tengan mejores cupones o mejores reembolsos y le quiero dar gracias a christy a álvarez álvarez que me compartió esta oferta a ella le fue mucho mejor le agarré una captura de pantalla de lo que ella me compartió para poderles compartir por aquí yo compré exactamente las cositas que ella compró dije para ver si me funciona que me traje lo que es un producto de estos del idea les explico cómo es la oferta ya estamos ahora hablando de cds ok en cds estos productos están en una promoción que nos dice gasta la cantidad de 12 dólares y te van a estar dando 4 dólares en un y si vi gasta 12 te dan 4 si ustedes tienen buen reembolso yo les recomiendo que agarre dos de éstas porque le va a quedar mucho mejor la oferta ok bueno miren aquí yo compré está el precio va a variar a lo mejor de tienda a tienda pero ésta me costó 8 8 dólares con 49 centavos 8 con 49 tiene que ser exactamente éstas hay unas blancas pero éstas no están calificando para el doble reembolso que hace de parte de ibota ok éstas entonces 8 49 para yo ajustar los 12 dólares me traje una espuma para afeitar de 4 con 99 en las dos productos que ya tengo aquí se me hizo un total de 13 dólares con 48 centavos para eso yo estuve utilizando lo que es un cupón que es se vea si ese cupón me lo dieron o no lo recibimos este fin de semana en los libros de creo que es el smart source utilice un cupón de un dólar adicionalmente tenemos hoy utilice más bien este cupón de dos de descuento en la compra de 8 en productos para afeitar que yo tenía después de utilizar estos cupones a mí me tocó apagar la cantidad de 9 dólares con 48 centavos me dio y se si vi es mi cv de 4 dólares por hacer esta oferta así es que de parte de si bien la oferta me queda por 5 dólares con 48 centavos ok bueno pero en donde está el glitch de esta oferta no sé qué le pasó a mi amiga chris pero ella le fue súper súper bien no a mí no me funcionó igual pero les quiero compartir por si les pasa como a mí o les pasa como a ella por le va y fenomenal resulta que al escanear los productos estos al eso y el fuerte ya había pasado hace tiempo al escanear los productos estos se nos están juntando dos reembolsos desgraciadamente el reembolso que tengo yo no es tan bueno eso les había compartido cuando les compartí la oferta de target el reembolso de bota que yo tengo para estos productos es de 1 50 hay personas que los tienen de 2 50 entonces les va a convenir mejor llevarse dos productos de estos ahorita les explico porque déjenme no me adelanto o que se está juntando este reembolso al escanearlo cuando usted lo escanea tienen que aparecer los dos reembolsos juntos les voy a tratar de dejar el código de barra por si le quiere hacer captura de pantalla no creo que se vaya a apreciar bien pero ojalá y que se lo reconozca y vota para ver que le estén aplicando los dos reembolsos a mí al escanear esa cajita me salía este reembolso y aparte me salía este otro yo no sé de cuánto de ustedes tengan este reembolso yo lo tenía de un dólar desgraciadamente así es que de parte de esos dos productos me iban a estar dando como les digo 2 50 si usted tiene el de 2 50 y el otro de este de más alto valor les conviene mucho la oferta aparte para la otra espuma de afeitar mi reembolso de este producto era de 75 centavos hay personas que los tienen hasta de un dólar y algo a mí no me funciona así o sea yo nada más tengo el de 75 centavos que fue lo que me regresó y vota aquí como les digo haciendo glitch con este otro producto que no debería de estar aplicando se me aplicó ahí entonces lo que me reembolso y vota sería básicamente que me queda la compra en dos dólares con 25 centavos divididos entre los dos productos a un dólar con 11 porque yo los compré pues porque iba a ver si me pasaba como mi amiga aunque yo sabía que mis reembolsos no eran tan bueno pero ella compró exactamente los dos productos me mandó la foto de su recibo me mandó la foto de sus productos me mandó la foto de su icv pero vean lo que le pasó a ella a ella le reembolsaron este como si hubiera comprado dos veces los productos y aparte que ella tenía los reembolsos mucho más buenos que los míos déjenme les comparto estoy tratando de ver aquí oh my god a ella este tenía los de la espuma de afeitar tenía el de 250 y de estos tenía el de de unos 50 mucho mucho mejor que los míos y el de la el que le hizo el que estamos haciendo ahí que hace glitch ella tenía de dos dólares entonces ustedes esta oferta les puede quedar mucho mejor pero qué pasó ahí hasta ahí obviamente la diferencia en reembolsos es muy grande pero a ella le dieron como si hubiera comprado dos veces la oferta vean todo lo que le regresaron ok no les garantizo que esto les vaya a pasar ok no les garantizo y dice mira lo que recibiste y te le dieron este no lo sé si ustedes van a recibir esos reembolsos así pero de igual manera aunque se le junten solamente este con este haciéndoles glitch aquí no importa de igual manera les van a quedar a lo mejor hasta gratis y tiene los mismos reembolsos como ella de este valor a mí no me funciona igual por obviamente por mis reembolsos que no eran tan buenos pero bueno aquí está la información que les quería compartir pasen a buscar a este walgreens a ver si encuentran por ahí también una liquidación escondida y si quieren hacer la oferta de lo que decidí es que tenemos hay un pequeño glitch de parte divota pues aprovechen que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo adiós